¿Qué significa estar al frente de la SADE y cuáles son los principales desafíos de una institución literaria como esta, que es casi centenaria, Alejandro? Bueno, los desafíos realmente son muchos y múltiples. Nosotros representamos a un colectivo que son escritores, personas que, por un lado, trabajan individualmente, el escritor es un hombre que trabaja, casi diría, en la intimidad, para luego dar a conocer públicamente su obra. Y, por otro lado, es un hombre que, en general, no valoriza el trabajo que hace. Nos cuesta mucho, a veces, intentar llegar a nuestros escritores para que se den cuenta de que debemos dignificar nuestra tarea. Nuestra tarea está, a veces, mal remunerada. Muchas veces nos invitan a dar conferencias o nos piden trabajos para libros, incluso para periódicos. Y, bueno, lo último de lo que se habla es si hay que remunerarnos o no. Así que, bueno, hemos trabajado todos estos años en dignificar la tarea del escritor y también hacer comprender a la sociedad que el derecho de autor es el salario del escritor. Tenemos entendido también que sobre el derecho de autor hay ciertas ideas, ciertos proyectos que lleva adelante la SADE. Sí, nosotros el 9 de marzo tomó estado parlamentario un proyecto de ley que hemos denominado de recaudación de derechos colectivos, que no es otra cosa que igualarnos a otras disciplinas artísticas, como, por ejemplo, Argentores, que recauda en forma colectiva los derechos de los autores de obras de teatro y guiones de televisión. También igualarnos a SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Entonces, bueno, toda vez que a través de un medio de difusión se da a conocer un texto literario, un medio de difusión que persigue fines de lucro, desde luego, se genera un derecho a favor del autor de ese texto. Lo que pasa es que como eso es muy difícil de cobrarlo en forma individual, han nacido estas sociedades de gestión, de recaudación de derechos colectivos, que también ya la tienen los intérpretes, también la tienen los directores de cine, los intérpretes y actores de películas de radio y televisión. O sea que está muy difundido hoy de que se reconozca esto que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Hablando de Jorge Luis Borges, de lo cual usted es una de las personas que más está proyectando su biografía en diferentes ámbitos académicos, no solo en el país, sino también en el exterior. ¿Cómo una persona, el vecino del barrio, digamos, o la vecina que quiere comenzar a introducirse en esta obra tan vasta, ¿cómo se puede, por dónde comenzar? Bueno, es una pregunta bastante compleja porque Borges es un escritor que ha dejado una obra sumamente erudita. Borges es un escritor transparente, no es un escritor oscuro, pero sí es un escritor eminentemente literario y que ha puesto todos sus conocimientos literarios al servicio de su propia obra. Entonces es un escritor que hace trabajar al lector. El lector de Borges no es un lector indiferente que llega al texto como una simple curiosidad, sino que es un hombre que sabe que como lector va a correr una carrera con vallas, que va a tener que sortear permanentemente esas vallas. Lo que esto, digamos, nos lleva a colegir de que a veces no es fácil ingresar a la obra de Borges, o por lo menos es lo que mucha gente cree. Porque yo muchas veces he dicho que es mucho más difícil salir de la obra de Borges después que uno ha entrado que intentar ingresar. Esto también depende mucho del tipo de lector. Borges ha incursionado en tres géneros distintos. Borges ha sido un extraordinario ensayista, un eximio narrador. Sus cuentos han viajado por todo el mundo, se estudian hoy en todas partes del mundo y es un poeta de fuste, un hombre que ha sabido encontrar Le Motelius, como decía Flaubert, la palabra justa, la palabra exacta, para darle vida a su obra poética. Pero bueno, esto ya va a depender del lector por donde quiera ingresar. Yo creo que la poesía de Borges es más accesible que los otros géneros. Gracias.